Bienvenidos a un programa más de Suena Rico, estamos hoy día en un lugar espectacular, ya vamos a hablar un poco más de eso, pero sobre todo tenemos unos invitados especiales, están a punto de cumplir 25 años, es una de las bandas que salió en la década de los 90 y que generó y que dio, volteó el tablero musical ecuatoriano, vamos a conocer un poco más de ellos, Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, contenta, rodeada de estos guapos y educados chicos que me encanta. Oiga, ese sombrero mexicano le queda bien, eso. Gracias. Cuéntanos, ¿dónde estamos hoy día? Estamos ubicados en Juárez, Ala Mexicana, en la Jerónimo Carrión. Muchas gracias. Órale. Entonces esta mayo justamente en el edificio Azula y nos van a encontrar, tienen comidas deliciosas, puedes encontrar pellizcada, que la vamos a probar ahora, meganacho en Juárez. También agua de jamaica, micheladas de mango y maracuyá, que están deliciosas. Así que en este momento, después de contarles el lugar donde nos encontramos hoy, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Cocolón. Que ya llegó, ya llegó, es Cocolón. Y dice, échate la pista, DJ. Estamos con el Hugo, también con el Andrés. Llegó fin de mes, que nos paguen. Estamos... ¿Perdóname? El pupi no come chulpi, por eso siempre me corta. Bienvenido, Cocolón. Y obviamente vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados de aquí a Suena Rico. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a... ¡Cajeraga! ¡Hola, Norte! Volvió a la vieja escuela. Usted lo ha dicho. Volvió a la vieja escuela. De viejos no tienen nada. Fabio. Volvimos, volvió la vieja... Guardia. Nunca se fueron, nunca se fueron, un por si acaso. Anda. Y hay que hacer una presentación oficial. Hugo, por favor, es el presentador invitado del día de hoy. Damas y caballeros, muy buenas tardes, días y noches aquí a través de las cámaras de Suena Rico. Tengo el agrado, placer, absoluto infinito, de presentar a los integrantes más jóvenes de Cacería de Lagartos. Gracias por eso de que somos guapos, somos guapos, somos jóvenes y jóvenes. Pero les voy a presentar aquí, a mi derecha, al singular y maravilloso batista, el señor Narrella. ¡Bravo! Y a nuestra izquierda tenemos a nuestro sensacional baterista, el señor Frank Calamidades. ¡Franco! ¡Hola, Francisco! ¡Échate, Pancho! ¡Peluchín! 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 ¡No me dirás peluchín! ¡Peluchín! ¡Peluchín! ¡Peluchán! ¡Peluchín! ¡Peluchín! ¡Qué bonito es peluchín! ¡Peluchín! Pero faltó la presentación de Hugo. Señores, señores, con ustedes el señor Hugo Ferro. ¡Aplausos! ¡El abuelito negro! ¡Aplausos! Hablemos de su infancia. ¿Cómo fue la infancia de cada uno de ustedes? ¿Se acuerdan? ¡Sí, se acuerdan! Yo llegaba a la casa y había el equipo desunido en la sala y llegaba a oír música clásica toda la tarde. ¡Wow! Todos los días tenía problemas en el colegio porque no me gustaba hacer deberes porque pasaba oyendo música clásica. Entonces, yo decía, ¿cómo no te diste cuenta que me gustaba desde ahí? Y desde ahí nunca paré. Y me quedaba bien. Y me decía, ¿sabes que con tu papá siempre nos preguntábamos por qué te gustaba estar frente al equipo de sonido? Creíamos que era que estabas en una nave espacial. ¿Baila? ¡Ah, yo bailaba breakdance! ¿Hacías breakdance? Yo hacía breakdance. Yo no bailo nada. ¡Claro! Merengues, merengues espacial. ¿Tú? También pusieron dos temporadas en Bailando por un sueño. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Casi gana, güey! ¡De verdad! ¡Sí! ¡Llegó a la final! ¡No puede ser! Es que es chistosísimo porque verás, en la primera temporada llevábamos nosotros, recién le habíamos puesto paus a Cacería de Lagartos como seis meses. Entonces yo todavía venía con la onda pum, con la onda ska y esa, y me llaman de ese programa que baile. Entonces yo así, nerviosazo, y Alex, que es nuestra más cercana administradora de recursos, nuestro manager... Recursos Humanos. Sí, de Recursos Humanos. Me dice, Hugo, tienes que entrar. Y yo, ¿qué voy a hacer ahí? Olvídate, tú ahorita no estás en Cacería, tú estás en Chaucha. Ahí puedes hacerlo. Pero tú tienes que entrar y al menos quedarte unos cuatro programas, porque si no va a ser que vas a... Claro. Es el combo destrucción. Llegar a un programa y largarte. Eso era terrible. Juguito, ¿cuál fue el ritmo que más te costó? ¿El ritmo que más te costó bailar? El ritmo que más me... Todos. O sea, yo me iba... Yo me iba a duelo todas las semanas. Todas las semanas. Todas las semanas. Y ya, pues, entonces de ahí, los muchachos me acolitaran y tal, y a la final fue como que logré llegar a la final de ese programa. ¿Llegaste a la final? Sí. A mí también me sorprende, pero yo lo he visto en los shows y baila muy bien. ¿Baila? ¿Yo te he visto bailar en los shows? ¿Qué hizo? Tiene un dominio escénico. Oiga, ya adentrándonos un poco más en su carrera, nos gustaría saber que nos cuenten cómo fue, cómo nació el proyecto. ¿Quién hizo las primeras canciones de la banda? ¿Cómo conformaron las primeras canciones de la banda? Sí. Casino de Alberto. Sí. ¿Cómo armaron el playlist? ¿Cómo armaron el playlist? No, lo único. Sí, mira. Yo creo que una de las de las cosas más lindas es decir, me gusta eso. No, no. No, no. No, no. No, no. Transporte Popular. Esténlo ahí. Transporte Popular. Señor arroz pegado. Perdón. 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 Pero chile. Vivimos, vivimos, vivimos un sueño, de verdad, en su momento, que fue que fuimos firmados por una isquera así, es decir, nosotros tocábamos, éramos una banda underground, que nosotros arrancamos tocando en la plaza del teatro. Nosotros, verás, la idea era que todos, todos los grupos ahora trataban de tocar en los bares que había. Había un circuito de bares. Ajá. Nosotros con mi hermano decíamos, chuta, estar esperando que nos hagan tocar y esperar una vez, para tocar una o dos veces al año. Pues inventémonos en nuestro propio espacio. Y la idea fue ir a buscar un sitio. Entonces, veíamos nosotros a los cantantes y a los músicos folclóricos, que tocaban en la plaza del teatro, en la plaza grande, y nosotros dijimos, ¡uh! Es una plataforma. Yo tenía una Atsu 1200. Tenía una Atsu 1200 y poníamos ahí todos los equipos, nos bajábamos a la plaza del teatro, le pedíamos electricidad a cualquiera de los localcitos que había por allí. Y toquen trombudos. Exacto. Eso fue lo que nos permitió que Cacería sea, o si hubiera vuelto lo que era, y que nosotros fuéramos los músicos que somos, porque había una situación muy importante. Nosotros teníamos que capturar la sensación de la gente que estaba parada al frente, el tuyo. Entonces, mientras tú estabas cantando, había gente que se estabas sacando los mocos. Exacto. Claro. Porque están ahí en la plaza, ¿me entiendes? Exactamente. Entonces era, ¿cómo hacemos? Cómo cautivas a la gente. Exacto. Con temas inéditos que la gente no conoce, entonces por eso nos disfrazábamos, hacíamos un montón de cosas muy duras. Y además con temas populares, o sea, de la vida cotidiana de la gente para que la gente se siente identificada, ¿no? Y a raíz de eso es que a nosotros nos ve alguien de una disquera y firmamos. Y nosotros fuimos de las primeras bandas ecuatorianas que firmamos con Warner. Con Warner. Con otros nuestros, nuestro disco fue firmado por Warner y claro, con toda la producción y todo. Era una época bonita en las cuales todavía, gracias a Dios, los discos representaban económicamente. Es otro día, es otro día, con chucha que acamellar, siete minutos de la mañana y la buceta sin alistar, échate. Bravo. Qué genial. Pocolón es fan. Pocolón es fan. Es fan. Es fan de las cacerías. Es que la plena, la plena, si no escuchaste cacería, chambo todavía. Claro, pero empezaron, empezaron a hacer música en la plaza del teatro. Sí. Pero ya tenía, ya empezaron como Cacería de Lagartos o todavía? Sí, sí, era Cacería de Lagartos. ¿Cómo? ¿De dónde nació el nombre? El nombre. Cacería de Lagartos. Cacería de Lagartos. En realidad, Cacería de Lagartos es una fotografía. Es una foto. Es una foto, es una foto que forma parte de una colección de fotografías costumbristas del siglo pasado, de 1900. Cada músico tiene un lado oscuro. Ahora yo quiero saber entre ustedes. ¿Qué canción es la más horrible que han escuchado en su vida, pero se les quedó grabada en la cabeza? ¿Delete un gato volador? Alguna de esas. Alguna de esas. Alguna de esas. Exacto. No. Yo creo que la cosa más. Es que no. Es que ya cuando una cosa realmente me produce tanto fastidio, le hacemos cover. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Y funciona. Se vuelve un éxito. ¿En serio? Sí. ¿Cómo terminaste aquí? Bueno, había un acercamiento con Frank entre Hugo y Frank. Entonces, a mí Frank me dijo, oye Andrés, hay algo, hay un proyecto bueno que se viene. Con miedo. Con miedo. Con miedo. A ver su reacción. Me lo dijo por... Me lo dijo por... Por teléfono. Con nota de Whatsapp, creo que fue. Entonces, yo le dije, claro, de una. Y me dice, eh, eh, va a volver cacería. Googlea, Googlea. Googlea. Va a volver cacería de lagartos. Entonces, yo me quedé así como... ¿Dónde están los bomberos? ¿Cuáles son los bomberos? Entonces, yo me quedé así como cacería, digo... Y me acordaba, ¿no? Porque, eh, claro, yo tocaba... Yo tenía un performance de tocar en Viuda Negra, y entonces era una banda de rock sinfónico, progresivo, metal, entonces... Yo me acuerdo que escuchaba cacería, pero de una manera así como... O sea, nunca menosprecié la banda, pero sí era como... ¿Qué capacidad de los manes de hacer Colón Kamal? Lo que decíamos, ¿no? Esas letras cotidianas y que te burlas y todo eso. Entonces, me mataba risa. Nunca escupí al cielo, pero nunca pensé por el performance que yo tenía que iba a pasar. Claro, y yo supongo que después de Viuda estuve en Anime Side. Entonces, sí fue para mí algo que dijo, tienes que salir de tu zona de confort. Porque son cosas totalmente opuestas. Además, te prueba a ti también la versatilidad que puedes llegar a tener. Es eso. Es la tolerancia. Es romper tu estilo de música. Porque lo que dice Fabio es cierto. O sea, a veces el músico es como, no, yo toco rock, soy mejor que vos porque tocas cumbia. No, yo toco cumbia, soy mejor que vos. O sea, hay unas cosas tontas realmente. Estrellitas. Y mientras vas creciendo musicalmente, vas madurando. Entonces, a mí si ahora ellos me dicen, ellos me dicen, vamos a tocar un merengue. Los señores. Los señores. Los sujetos. Los que me engañaron. Y lo más chistoso para cortar eso es rapidísimo. Se la gozan los shows. Es impresionante. El que más se la gozan los shows. Rolo, nos vamos a invitar más bien al escenario para que nos presenten el siguiente tema. Ya. Takashi, por favor. Lo va a presentar. Claro que sí. Un rock and rollcito. Sí, yo creo. Un rock and rollcito. Un rock and rollcito. Y bueno, luego nos explican un poco porque esta canción tiene un contenido diferente y nos gustaría que nos lo explique más. Ahorita vamos con la siguiente canción. Takashi, por favor. Gracias a la magia de la televisión, les vamos a presentar el segundo tema de Cacería de Lagartos. Esto es... ¡Quins! 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 ¡Vamos! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue un programa. Nos hemos divertido. Esto fue un programa más de... ¡Suena rico! Con Cacería de Lagartos. Nos vemos. Un saludo a próximo. Espera, espera, espera un ratito.